... Nuevos rostros y algunos ya con mucha experiencia en la actividad política nos han honrado con su presencia en este espacio. Nuestros invitados este día no son la excepción, hemos conocido propuestas y sobre todo grandes sueños y aspiraciones para nuestro país. Sabemos que la población tiene una gran responsabilidad al escoger a sus representantes a lo interno del Congreso Nacional. Por eso, conocer verdaderas propuestas que den un giro a Honduras y sobre todo que beneficien a los más necesitados es urgente. Nuestros invitados son prominentes profesionales, los tres buscan llegar al poder legislativo y representar al departamento de Francisco Morazán y sobre todo al pueblo hondureño dentro del emiliciclo legislativo. Están con nosotros en nuestros estudios el doctor Denis Chirinos, candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación Libre, Casilla 126, el doctor Chirinos, que acompaña por supuesto la candidatura de doña Xiomara Castro de Celaya. También con nosotros, sus propuestas a favor de la población, el licenciado Ángel Hernández, bajo el partido Vamos, una nueva agrupación, un nuevo instituto político que participa por primera vez, ¿verdad? Segunda. Segunda en el proceso electoral y Ángel, el licenciado, va a Hernández en la Casilla 93, Casilla 93. Y una persona que ya intenta repetir en el Congreso, fue candidato presidencial también en su momento por la democracia cristiana, hablamos del licenciado Felícito Ávila, un reconocido dirigente sindical de muchísimos años y que goza de un gran respeto y de credibilidad en la Casilla 208. Bueno, también aquí es fácil identificarlo, porque aquí está en la Casilla. Sí, pero siempre, y nos gusta porque yo creo que es importante que la gente conozca quienes están intentando, así también, también, correcto, 208, 208, don Felícito Ávila. Primero, muchas gracias por estar aquí, es un enorme placer que nos acompañen, son, bueno, somos, porque ahí sí me incluyo, 322 candidatos, creo, aquí en Francisco Marazán, 322, de los cuales el pueblo del distrito central, de las aldeas, sus caseríos y los municipios, porque realmente es el departamento más grande del país, visitarlo, por eso cuando hay gente, no ha venido a mi aldea, no vino a mi municipio, no vino a mi colonia, entonces, uno lo que le dice, miren, con mucho dolor, pero es bien difícil, y por eso, en mi caso, la compañera que va como suplente, una gran lideresa que quiero y respeto muchísimo, doña Belinda Pavón, se encarga de municipios en su gran mayoría, cuestiones de los mercados, bueno, yo sé que igual ocurre con ustedes, pero es imposible, no difícil, estar en todo el departamento, así se lo decimos, y lo van a corroborar nuestros distinguidos invitados esta mañana. Don Felícito, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias de estar aquí, es para mí un placer. Igualmente. Y compartir acá con nuevos amigos que están, pues, incursionando en un proceso tan interesante como ser la democracia, y esto, pues, nos hace saber que sí hay realmente en el seno de nuestro país hombres y mujeres que tienen esa sana intención de que Honduras sea diferente, y por eso estamos acá, para poder vertir nuestros propios criterios alrededor de lo que quisiésemos que fuera realmente nuestro país. ¿Usted fue candidato presidencial cuando...? El 2009 fui candidato presidencial cuando éramos cinco candidatos, ¿verdad? Perdón, era el presidente Lobo, Elvin Santos, este compañero de Lina que se fue, que salió... Sí, perdón, César Han, César Han, el del Pino, el compañero de Ceiba, y usted de la democracia cristiana. Éramos cinco. Cinco candidatos. Y la elección que ganó, don Pepe, después de, recordamos perfectamente del golpe de Estado, que vino a dividir a la sociedad hondureña. Luego usted fue ministro de Trabajo. Sí, porque se dio un acuerdo entre los candidatos de que el que así ganara las elecciones hiciera un gobierno de unidad para poder subsanar todo el problema que había sucedido a raíz del golpe de Estado. Y así se distribuyeron cinco, cuatro ministerios, diríamos, para los cuatro participantes. César Han fue ministro de Lina. Director de Lina, el compañero del Pino, fue ministro de Turismo, su servidor fue ministro de Trabajo, y el caso de Elvin le delegó a... A Jacobo Regalado, ser ministro de SAC. Exactamente. Perfecto, gracias, don Felicito, bienvenido. Igual saludamos al doctor Denis Chirino. Gracias. Don Felicito, como decíamos, Casillas 208, doctor Chirinos, Casillas 126. Así es. Primero, saludándolo, doctor, buenos días. Y mire, me sorprenden algunas encuestas que he visto, y lo digo transparentemente, el doctor Chirinos está en primer lugar en algunos... No lo digo porque también, honestamente, cambian, ¿no? Es cambiante, va cambiando. Pero he visto que el doctor Chirinos encabeza, igual en otras, he visto que encabeza a Jorge Calix, pero el doctor Chirinos está ahí en lo de... en primero o segundo lugar, en la gente del Partido Libertad y Refundación Libre aquí en Francisco Morazán. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, licenciado Jorge Zelaya, por su invitación a este programa, e indudablemente compartir con grandes profesionales que han contribuido al desarrollo y al progreso de Honduras. Y en esta ocasión estamos participando en política porque creemos que es oportuno llegar al Congreso, participar y tomar decisiones que vayan en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio de la población. Y, indudablemente, en el área donde yo quiero contribuir a Honduras es en el área de la salud, en donde tenemos la experiencia, tenemos la expertise, y en ese sentido vamos por eso a participar en esta contienda electoral. Y pensamos, pensamos de que esta contienda electoral va a dar resultados positivos e históricos para Honduras. Gracias, doctor Tenis Chirinos. Pino Saludo, perdón, perdón, Partido Libertad y Refundación Libre, hay tales que de Pino. ¿Qué Pino? Antes de que usted me corrija, doctor, y me diga, ¿qué le pasa, Jorge? Aquí ya lo tengo, mire. Ah, este es el... Aquí ya lo tengo para que no... No, gracias, gracias, está bueno. Aquí está, mire, doctor, el doctor 126, si me le hace una... aquí está, 126. El doctor Denis Chirinos. Sí. El doctor del pueblo. El doctor del pueblo. El doctor del pueblo. Bueno, el doctor del pueblo. Aquí lo vamos a tener, doctor. Correcto. Licenciado Hernández, Ángel, el candidato a diputado por el partido Vamos. Ángel va en la casilla número 93. Muchísimas gracias, Lick, por estar aquí. Bienvenido. Bueno, tío. Gracias, licenciado Jorge, gracias a los compañeros que hoy compartimos. Es una grata experiencia estar con ellos, a la par de ellos compartir. En este tema político que hoy nos tiene aquí el licenciado, haciendo las propuestas de llegar a ser diputados. Realmente creo que necesitamos de la participación de todos y todas en el sentido de fortalecer la democracia sin llegar al extremo de la violencia, sin llegar al extremo de derramamiento de sangre. Esta es una fiesta cívica, a la cual así debemos de tomarlo. Y, bueno, aquí estamos para exponer nuestras propuestas de candidatos a diputados que hoy nos compartimos aquí la mesa con estos grandes personajes como el doctor Chirinos, don Felicito. Y gracias por la oportunidad que nos da. Todo lo contrario. Gracias a usted, licenciado, por estar aquí también en el estudio. Entramos ya de lleno en las preguntas. Don Felicito nos escucha en las visitas personalizadas con la gente. Dicen, no, hay que renovar, hay que que no continúen los mismos, hay que cambiar. ¿Por qué la gente, usted estando en un partido pequeño, cuántos periodos como diputado? Este es el primer periodo. Este es el primero. El primero, pero la gente, ¿por qué la gente debe de votar? Y la pregunta es ahí. ¿Por qué la gente debe de votar por don Felicito Ávila para que se reelija como diputado de la democracia cristiana? Bueno, yo creo que hay aspectos que el pueblo hondureño asume que todo lo que sucede en un poder del Estado como ser el Congreso es producto del conjunto de los 128 diputados. Y en este caso hay realmente señalamientos de personajes que forman parte del Congreso, como también habemos otros que estamos, diríamos, con nuestras propias limitaciones. El caso de mi persona, soy un diputado a nombre de mi partido. Por tanto, no es nada fácil tener que poder resolver lo que la sociedad, lo que el pueblo, lo que el vecino, la comunidad quiere que se haga. Y eso realmente no deja, diríamos, de desconocer que en este proceso de participación en el Congreso se requiere de varios elementos que son tan necesarios. Uno de ellos es tan necesario tener que socializar todo lo que son las propuestas que usted tiene. Segundo, es necesario contar con personas que quizá puedan contribuir y que tienen números, porque en el Congreso las cosas se miden por números. Se mide por 61, se mide por 30, se mide por 27 y así sucesivamente. Entonces, esto también tiene que ver con lo que uno quiere y no puede. Uno quiere y no puede. Hoy estamos luchando por regresar al Congreso en enero con el propósito de tener un conjunto más de compañeros que me acompañen en el proceso legislativo. A manera, pues, de impulsar no solamente soluciones a los problemas puntuales, sino también es necesario plantear todo lo necesario para poder decir queremos un país totalmente diferente. Y eso no se puede dar si usted no tiene un plan de nación. Perfecto, gracias. Don Felicito Ávila. Doctor Dennis Sirinos, casilla número 126, siendo un exitoso urólogo, trabajando unos 24, 25 años, si no me equivoco. 27 años, como especialista. Como especialista en el hospital, la escuela, donde ha atendido muchísima gente y ha sido un hombre que no de ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo ligado a las clases más desposeídas, con su labor social permanente y que nosotros también en lo personal la conocemos. ¿Y qué le tomó, lo llevó a tomar la decisión de involucrarse en actividad política, en donde ya aquí uno recibe dardos, como dicen, honestamente, porque no es lo mismo, como dicen, verla venir, que platicar con ella? Así es. Y una cosa a veces es criticar, como lo hacemos los periodistas o hacer algún tipo de señalamientos, y otra cosa es estar adentro. Puede estar ocurriendo lo mismo con usted. ¿Qué lo alimentó a participar en la contienda electoral ya como candidato a diputado? Bueno, mire, efectivamente, nosotros, recuerde, venimos desde Puerto Cortés. Yo recordaba ahorita aquí con los compañeros de que jugábamos fútbol allá, y muchas veces hasta descalzos jugábamos fútbol allá en la calle, ¿verdad? Y hemos crecido en ese ambiente donde hemos visto muchas dificultades. Sin embargo, se nos dio la oportunidad a través de instituciones para que nosotros pudiéramos estudiar. Una fue la empresarial portuaria, la cual agradezco porque fue la primera que me ayudó para poder estudiar medicina. Luego llegamos acá, hemos hecho mucha labor social, ¿verdad? Sabemos de nuestra raíz de dónde venimos. Y el compromiso que tenemos con la sociedad, ¿qué pasó? Hemos desarrollado dentro del área de la medicina, una profesión muy noble. Hemos contribuido desde ese punto de vista también a Honduras. Sin embargo, pasó algo en este momento de la historia de Honduras, como fue la historia mundial, la pandemia. En esta etapa de la pandemia, a pesar de que veníamos viviendo el deterioro del Sistema Nacional de Salud, la pandemia sí nos marcó y nos definió que nosotros no podíamos estar apáticos ante tanta situación, de inequidad, de abandono, de compromiso, de falta de políticas públicas que vayan en el desarrollo y en beneficio de la nación. Bien lo decía don Felicito, al cual desde pequeño yo lo miraba ahí, ¿verdad? Un gran sindicalista, un gran dirigente, ¿verdad? Y cuando decía él, no tenemos un plan de nación. Efectivamente, no tenemos un plan de nación. Nosotros no tenemos un proyecto, es decir, a 25 años, ¿qué queremos en el Sistema de Salud? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo miré el deterioro, cuando la gente llegaba a los hospitales y llegaba y moría en un catre, moría en un petate, porque no había cupo. Cuando miré que gente cercana a mí murió, eso me dolió mucho. Y dicen, no, tengo que participar en política porque donde se toman las decisiones es en el Congreso. Donde se toman las decisiones de políticas públicas es ahí. Y nosotros muchas veces queremos resolver los problemas protestando en las calles, tomándonos carreteras, tomándonos puentes. Y al final uno se da cuenta, dice, no, eso puede ser una presión, pero realmente eso no resuelve los problemas del país. Hay que participar. Porque donde se toman las decisiones, ahí tenemos que estar nosotros para poder contribuir al desarrollo del país. Y por eso estoy participando en política. Y por eso tomé la decisión junto con mi familia, porque esto debe pensarse siempre en familia. Es el apoyo fundamental, es el apoyo importante de la familia la que nos hace entonces seguir adelante. Y en este sentido, pues me he comprometido a participar en política. Y no solo ser participante, me gusta ser ganador. Y por eso voy a estar en el Congreso, si Dios así lo permite, y vamos a hacer transformaciones y cambios. Que el país necesita de manera urgente, sobre todo en el área de salud. Salud y educación son los pilares fundamentales para el desarrollo de la nación. Y ahí tenemos que nosotros estar para contribuir al desarrollo del país. Y si se mejora en educación, en salud y aspectos de seguridad, sin ninguna duda que un país puede salir adelante. Gracias, doctor Chirino. Le pregunto a licenciado Hernández, candidato a diputado de Vamos Casillas, número 93. La primera vez que usted participó, ¿con quién participó? Con Vamos. Ah, o sea, como van a segunda o... Es decir, segunda vez que participó en la elección ya fue con Vamos. ¿Por qué la gente... Bueno, usted trabaja en la INE, ¿verdad? Yo trabajo en la INE. Yo sé que ahí... Incluso le estaba diciendo ahorita, mire, Lick, una señora... Porque a veces uno anda en esos... Y fíjate que me están cobrando caro, mire cómo se le puede ayudar. Entonces, yo sé que usted procura, dentro de lo posible, siempre ayudar en sus gestiones, ayudarle a la gente más humilde, más necesitada. Pero, ¿por qué, licenciado Hernández, la gente esta vez, debe decir, independientemente de que por quién se vote para presidente de la República, porque usted tiene la ventaja, y esto es sumamente importante que lo escuchen, por favor. Usted puede votar por el candidato a presidente que quiera, por el candidato a alcalde de otro partido, si así lo quiere, y por los candidatos a diputados, escoger 23 de los 322 que vamos en planilla. Tengo que, con toda modesta y con toda sinceridad y respeto me incluyo, ¿por qué voy, pues? Pero la gente puede escoger de uno u otro partido, aun cuando, y también uno debe de admitirlo, pues le dicen a uno, mire, pidamos el voto en plancha, porque lo que se quiere es tener el partido de uno mayoría en el Congreso Nacional. Pero, ¿por qué, Ángel, si su candidato presidencial, con todo respeto, tiene muy poquísimas, muy poquísimas o nulas posibilidades de ser presidente de la República, por qué la gente sí debería de votar por usted para ser diputado? Gracias, licenciado. Bueno, nosotros participamos en política debido a que no hay representación en el Congreso Nacional desde las medidas populares que se deben de tomar para el mejoramiento de la población en el nivel social, como hacía el doctor Chirino, en educación, salud, lo cual son pilares fundamentales que debemos de fortalecer y que en el pasado, ese mismo discurso de fortalecer la educación, salud, seguridad, empleo, han llegado ya candidatos o han llegado diputados al Congreso Nacional y ya llevan dos, tres periodos, cuatro periodos, y nos encontramos hoy en el 2021 con los mismos problemas de siempre. Entonces creo yo que es el momento, o sea, me pongo a imaginar si es que acaso, si resolvemos los problemas hoy de esta índole o de esta naturaleza, que es salud, educación, empleo, seguridad, se nos acaba el discurso populista y no hay otras propuestas que puedan atraer a la población, a los votantes del sector electoral, porque no se ha visto que se ha mejorado nada, licenciado. Entonces nosotros vemos y es que realmente, como hacía el licenciado Felicitos, necesitamos el concurso o de personas que vamos con energía, con las ganas al Congreso Nacional de legislar, de ver todos estos problemas, estos macros, en el sentido de que no podemos seguir con una educación débil. Hoy parece que hay un decreto que hay que pasarlo al siguiente año sin la capacidad necesaria, adecuada, competitiva en educación. También en la salud, esta pandemia nos ha desenmascarado la debilidad, lo frágil que es el sistema sanitario en Honduras. Entonces, por lo tanto, eso nos hace ver que debemos de participar y que debemos, porque nosotros lo vamos con energía, no con las ansias de otros que llevan, con otros intereses y no lo del pueblo hondureño en el sentido de que, por ejemplo, usted decía, yo trabajo en ENE, sí, yo trabajo en ENE, tengo 26 años de trabajo en ENE, lo cual veo que desde el Congreso Nacional, cómo se ha amarrado contratos leoninos y que no se piensa en la población hondureña, sino más bien en grupos, cúpulas, que son beneficiados, legislados del Congreso Nacional y que tienen amarrada al ENE y que por eso cada tres meses hoy se ve que el incremento del piego tarifario siempre va hacia la alza y esto pega tanto en las arcas de la empresa como en el bolsillo del pueblo hondureño y hay una situación que el pueblo tiene que decidir hoy en día, licenciado y pueblo hondureño, es entre pagar la factura o comprar sus alimentos. Yo creo que debemos de dar una calidad de vida mejor al pueblo hondureño legislando desde el Congreso Nacional para poder optar o adoptar medidas que beneficien y que le den más sostenibilidad o más oportunidades de vida, de vida a una vida digna a la población hondureña. Perfecto, gracias Ángel Hernández, candidato a diputado del partido Vamos Casilla número 93. Vamos a ir a una breve pausa, regresaremos con nuestros invitados preguntándoles en qué van a enfocar estos 10 días, bueno, 10 días para las elecciones, pero para que concluya la actividad política solo es esta semana, solo es esta semana, entonces hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes se para. ¿En qué van a enfocar para que la gente, aquí en Francisco Morazán diga, ok, yo me voy a decidir por votar por don Felicito Ávila, yo quiero votar por el doctor Chirino, yo quiero votar por la licenciada Hernández, ¿qué van a hacer? O sea, para tratar de jalar el electorado, porque todos manden eso ahorita, intentando conseguir el voto para las diputaciones, los candidatos presidenciales, hombre o mujer, porque creo que no solo es doña Xiomara la que participa, creo que hay dos mujeres como candidatas presidenciales, y los candidatos alcaldes de los 298 municipios. Estamos, como dicen, a la vuelta de la esquina en las elecciones, y lo importante es que la gente participe, que sea una fiesta cívica, una fiesta democrática, en donde el pueblo hondureño salga desde temprano a votar y regrese a su casa. Tranquila, si usted no tiene nada que hacer en la calle, si no es dirigente, si no tiene que andar jalando, si no es activista como tal, váyase a su casa, vote eso sí, por quien usted quiera, y regrese a su casa, y que las autoridades respeten el voto popular. Esta vez estoy convencido que la gente no va a aguantar que quieran hacer chanchullos, que quieran hacerse envergüenzadas, que ganen las elecciones uno y que aparezcan ganándolas otros. La gente ya no les va a aguantar esos asuntos. Igual en los municipios, los alcaldes, que sea alcaldesa o alcalde el que tenga el mayor volumen electoral, mayor marca, más número de marcas, y con las diputaciones también en los 18 departamentos del país. Pausa breve y regresamos con nuestros invitados esta mañana aquí en El Diálogo, a través de BTV, nuestras estaciones de radio y en nuestras redes sociales. Regresamos con nuestros invitados, gracias por seguirnos en las redes sociales, comentarios muchísimos que estamos recibiendo. doctor, bueno, íbamos así siempre con don Felicito, pero escuchó que tenía una protesta. Sí, sí. No, es que le decía yo, como él dijo que era él y me digo yo, aquí atrás de cámara le voy a hacer una protesta. Óigame que no nos quiten la propaganda. Ahora, una cosa, subirla, doctor, con todo respeto, con todo respeto y con mucho cariño, pero es prohibido. Pues es que... No, poner esa propaganda en los... Y yo le dije, mire, y no quiero mencionarlo, pero incluso de mi mismo partido, hay gente que yo le dije, aquí te bajen esa publicidad, es prohibido poner esa publicidad. Y hay otros, y usted no... Y por eso le decía, mire, usted no tiene... Bueno, necesidad de ponerla ahí, porque la gente lo quiere y la gente lo conoce y usted va puntiando. Pero, ¿cómo se le queda que la bajan? Pero, no, porque mire, es chiquita, la pongo con alambre, la pongo un día y al otro día ya no está, y es cara la publicidad, es cara porque a uno le cuesta. Pero hágala más chiquita. Hay que construir a la democracia, hay que construir a la democracia. Hágala más chiquita. No, mire, está buena esa. Don Felicito. No, Don Felicito le entiende, mira, al trámite. Ah, no, claro, por los años, por mucha experiencia. ¿En qué va a enfocar, decía su campaña, Don Felicito, por favor, estos pocos días? Bueno, yo creo que lo que está hecho en función de motivación ya tiene su límite, hasta la ley lo indica. Estamos más en el proceso de activar toda la parte organizativa del movimiento que va a conducir realmente al elector a las urnas y previendo lo mejor en cuanto a lo que es la participación tanto en las mesas, en las juntas receptoras, en los custodios, en los observadores, que nos permita realmente que haya una plena vigencia en cada una de las mesas, en cada uno de los centros de votación. O sea, ya la parte final estructural que nos conduce esta semana diríamos a estar listos para el día 28. Ya toda la motivación publicitaria y todo tiene su límite y ya está indicado por la ley, pero estamos en esa parte estructural. Y lo otro es que pensando siempre qué es lo que se va a hacer en un congreso como el actual como el congreso que tenemos nosotros en Honduras y la política que se ha seguido desde el congreso. ¿Cuánto número de marcas necesita aquí en Francisco Morazán para regresar de diputado en el congreso? Hay dos fórmulas matemáticas. Una de ellas es el cociente que es el número más alto que puede generar... ¿Dónde ingresaría el primer diputado en Francisco Morazán del partido que saque más votos? Sí, el residuo también. Entonces, el residuo es más bien para la suma de todos los aportes que hacen los candidatos a diputados. Los 22, somos 23, pero incluyendo 22, más lo que uno pueda sacar. Puede sacar. De manera individual. Es correcto. Todavía no se tiene establecido cuál es el número máximo en cuanto a lo que es el cociente. Pero sí, no deja de ser un cociente alto que hay que trabajar fuerte si se quiere llegar y si se puede llegar, que es el deseo de todos, llegar por la vía de cociente y por último, pues el residuo. El residuo, correcto. Doctor, decía al comienzo, usted ha visto algunas encuestas en cabeza, en libre. Igual está, bueno, usted tiene varios candidatos, ¿verdad? Jorge Calix y luego prominentes mujeres y hombres que van en la planilla de libre. Estos días, ¿en qué va a enfocar su accionar para consolidar esos primerísimos lugares en los cuales se encuentra en su partido? Bueno, mire, nosotros tenemos, cada diputado ha tomado un territorio dentro de la estructura agroalimentativa del Partido Libertad y Refundación. A mí me ha tocado el territorio 16, uno de los territorios más grandes y que más votos aporta al Partido Libertad y Refundación. Tenemos prácticamente 68 urnas en los cuales hemos enfocado en la capacitación de los que van a estar en la Junta Receptora de Votos, los técnicos operativos, también los observadores y toda la logística de transporte, en eso estamos trabajando. y luego también nos enfocamos en la organización también de fortalecer los municipios, sobre todo en la Junta Receptora de Votos, en la capacitación de estas personas que van a estar ahí en la participación directa para el control en la mesa y que haya transparencia y que haya honestidad en esa área. Eso más que todo nos hemos enfocado y la otra parte, la parte logística de la alimentación y el transporte y al mismo tiempo sin descuidar también la parte de continuar en esta campaña hasta el término de que es el 22 a las 12 de la noche termina lo que pero podemos seguir nosotros proyectando nuestros planes de trabajo y teniendo reuniones en ciertos lugares en grupos pequeños siempre tratando de fortalecer y de incentivar a las personas a que vayan todos a votar esta debe ser una fiesta democrática debe ser una fiesta democrática donde todo el mundo vaya deposite su voto y sobre todo que se respete esa voluntad del electorado esa voluntad del pueblo hondureño decir este quiero que me represente porque uno debe representar a esa persona la cual depositó su voto porque le está dando su confianza y su respaldo y en ese sentido nosotros siempre tratamos de llevar ese trabajo organizativo y al mismo tiempo ese trabajo de concientización a nivel de la base de nuestro partido y también pidiendo el voto a los que son de otros partidos que han visto tal vez en uno esa proyección social a que nos den su voto que nos presten su voto porque no los vamos a defraudar en el congreso doctor 6.28 de la mañana en las dos campañas en el interno en el general hemos regalado más de un millón y medio y yo debo estar y aprovecho para decirlo agradecido con don Eduardo Maldonado a mí sí y ahí es donde quiero llegar usted le está apoyando le está ayudando muchísimo también a mí sí ¿y por qué? no igual por eso le decía no es que me lo pone aquí él en la mañana y él me dijo y a Jorjito también le voy a llamar sí no 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 él me lo dijo yo le voy a llamar porque yo le voy a ayudar me dice sí y realmente es impresionante cómo me ha estado ayudando y le digo porque cuando uno va a esos barrios van los mercados por otro lado me dicen mira ahí lo miren HCH ¿de que HCH cadena nacional? sí bueno no puede ser publicidad no 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 está bien pero es cierto y uno debe ser agradecido en la vida uno debe ser agradecido y por eso le agradezco a don Eduardo muchas gracias también a su esposa yo también le agradezco porque él me ha apoyado mucho bueno pero es que es la amistad igual con usted sí la amistad que tenemos de hace años igual con don Felicito con don Ángel con usted que nos conocemos desde hace mucho cuando jugábamos fútbol jugábamos con los compadres con Bogart Castro con Osman que son médicos porque tuve la suerte de vivir cuando soltero aquí en Tegucigalpa con cinco jóvenes que estudiaban medicina hoy son prominentes profesionales de la medicina con especialidades y ahí estaba el doctor que yo le llevo un par de años más pero él está haciendo medicina pero bueno era bueno con la izquierda no no era un zurdo era un zurdo bueno zurdo nato pero don Ángel el doctor el reclamo que hacía es porque doña Jane que es la que la que más ha andado pegando mire esos esos publicidad y se lo están bajando y se lo están bajando todo activo todo activo del estado que se utilizara para la publicidad en igualdad de condiciones a todos los partidos a todos los contendientes los 322 que somos de Francisco Morazán que pudiéramos tener el acceso a guindar la publicidad y que en un momento ya pasadas las elecciones se pueda retirar y que eso da una equidad de proyección social licenciado y también porque habemos unos que podemos pautar publicidad en medios de comunicación y otros que lo hacemos en los postes en las vallas publicitarias y que no tenemos acceso o el dinero suficiente para poder pagar una pauta publicitaria en medios de comunicación sin embargo esa ha sido la postura de nosotros como organización sindical de que se le dé la oportunidad a todos y bueno nosotros estamos trabajando licenciado Jorge también en la parte organizativa del partido ya para los días finales en cuanto a la logística organizativa en la veeduría de las mesas receptoras porque nosotros nosotros como hoy somos aleatorios en algunas mesas y debemos de tener también esa representación para la que nos cuiden esos votos porque hoy en las mesas receptoras solo hay tres propietarios que son los tres partidos de los partidos y que hoy nos tienen conjas de ventaja don Felicito que no podemos tener esa veeduría en todas las mesas de toda representación en las mesas y que nos piden los votos y que nosotros confiamos hoy en la buena voluntad de los que estén en la mesa y de los demás partidos porque es posible que el partido de don Felicito de la democracia cristiana esté juntamente conmigo en una mesa receptora de votos pero en otra va a estar otros dos partidos y que se van a referir aleatoriamente y que nosotros también confiamos en esa representación de esos partidos para que realmente den los resultados que salen ahí la voluntad del pueblo hondureño manifiesta en las urnas entonces nosotros si estamos trabajando y estamos también regresando nuevamente a las personas que estaban indecisas y que nosotros si pensamos que debemos de convencer el abstencionismo porque no puede ser mayor al que elige a un presidente por ejemplo un presidente hoy sale electo con un 30% y hay un abstencionismo quizás del 40% entonces no puede ser que sea tan débil un gobierno entonces tenemos que regresar tenemos que pedirle a la población que salga masivamente a ejercer su sufragio y como decía usted licenciado Jorge si no tiene nada que hacer en la calle pues regrese a casa pero que vote que vaya a ejercer el sufragio y que no se conforme que otra persona tenga que elegir por ellos a un candidato o a un presidente que quizás no es de su simpatía entonces nosotros si tenemos que fortalecer eso y también que hay una indecisión en el electorado que mire en este proceso yo me he dado cuenta por ejemplo que hay mucha gente que no sabe por quien votar en el caso de los candidatos a diputados pero si sabe por quien no votar por quien no votar en el congreso de los candidatos al congreso nacional entonces en este caso nosotros tenemos que ir nuevamente a convencerlo a darle las propuestas y y que lo favorezcan a uno y llegar al congreso nacional como decía anteriormente a hacer esa diferencia porque tenemos que ser agentes de cambio en cualquier parte que uno llegue y para bien para bien no ser más de lo mismo de lo que ya ha estado gracias ángel hernández candidato de vamos la pausa la última regresaremos en esta ronda son las 7 con 46 minutos finalizamos a las 8 vamos a consultarle este va a ser sin ninguna duda el congreso más importante no es que no hayan sido los actuales y los anteriores pero este congreso le va a tocar elegir nueva corte suprema de justicia nuevo fiscal general del estado nuevo procurador o procuradora nuevos miembros del consejo nacional electoral nuevos miembros del tribunal superior de cuenta bueno me han dicho que son 22 instituciones las que tiene que nombrar el nuevo congreso el nuevo congreso por eso es importante que usted sepa escoger a quienes quiere llevar a la cámara legislativa independientemente si quiere hacerlo en raya continua o si quiere ir buscando de uno u otro candidato pero haga esas 23 marcas porque si no corre el riesgo que los que estén en la mesa le puedan llenar ahí le puedan llenar entonces mejor usted no que nadie nadie elija por usted que nadie escoja por usted escoja a sus 23 diputados raya continua como están diciendo en los partidos en todos los partidos pero si usted no le parece uno, dos, tres candidatos del partido suyo escójalos en el resto o sea honestamente escójalos en el resto pero llenar en la 126 perdone que lo pongan en la 126 si dice el doctor que lo pongan en la 126 pero don Felicito dice en la 12.08 12.08 y Ángel dice en la 93 y yo siete otros partidos perdón hoy si me voy a hacer publicidad no está bueno en la 282 así ya ha regresado gracias está bueno nuestros invitados nuestros invitados han sido muy agradables esta mañana estar con ellos 322 candidatos aquí en Francisco Morazán ustedes van a escoger 23 mujeres y hombres para que les representen o les representemos en la próxima Cámara Legislativa los Felicito muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana un reconocido dirigente sindical muy comedido una persona muy muy transparente y de verdad que genera y siempre lo ha sido así genera yo recuerdo cuando era reportero don Andrés Víctor Artiles Paquito Guerrero ¿ustedes de esa generación? Paquito Guerrero Napoleón de la Costa Norte que estuvo incluso en lo de la huelga del 69 Mariano de Jesús González Oscar Escalante todas ustedes son de Don Andrés El Pelón Escalante Doña Gladys Lanza del Estené siempre nos recuerda mucho y yo creo que bueno la gente tiene que es que miren no es bueno yo no digo pero a veces uno se encuentra gente virulenta virulenta y el país no está para eso no está para eso el país requiere paz requiere tranquilidad que nos unamos y que las elecciones independientemente de quien las gane el 28 de domingo independientemente de quienes queden de diputados o de alcaldes que dos o tres días después comiencen los que ganen a llamar a los que pierden porque así debe de ser o sea se tiene que ser y muchísimo más humilde en la victoria entonces si Doña Semara gana que convoque a todos los sectores inmediatamente después pero si gana si gana si gana si gana Carlos Portillo su candidato si gana Ramón Cotto perdone José Ramón Cotto el abogado Cotto si gana bueno el abogado Yanni entonces que convoquen a todos los sectores porque Honduras es de todos eso es lo que debemos entender y en la medida en como cuando entendamos eso el país puede salir adelante pero un país polarizado no va a salir adelante no va a salir imposible y mire Llenia Jorge Zelaya usted acaba de decir una gran verdad en todos los partidos hay gente talentosa claro gente que ama a Honduras gente que quiere contribuir al desarrollo de Honduras en todos los partidos hay gente muy buena muy capaz muy transparente muy honesta entonces yo creo que evidentemente es el momento histórico que tiene Honduras de que entremos a un diólogo a la Guardia Nacional que entremos a una reconciliación nacional y de esa manera vamos a prosperar porque dice la Biblia una casa dividida no prospera no prospera no prospera y si el país está dividido no prospera sus palabras por favor gracias Jorgito gracias Jorgito y gracias a los compañeros que han estado esta mañana realmente es una fecha interesante el 28 de noviembre es una fecha la cual nos permite a todos tener que reflexionar en el país que queremos que es lo que queremos desarrollar estas próximas elecciones no son nada fácil hay una contienda que aún todavía no subsana problemas de orden diríamos de agresividad o otro tipo de acciones yo creo de que el primer el primer paso que el Congreso debe dar que es donde se donde se reúne todo lo que es la expresión del pueblo hondureño es buscar una forma de hacer consensos si no hacemos consensos la verdad es que serán cuatro años más que se van a desperdiciar y no vamos a tener la capacidad entonces de hacer una arquitectura económica una ingeniería social que nos permita recomponer toda la situación del país el país no está para aguantar más tiempo el país está para que paremos cualquier otro tipo de circunstancias que ha dañado tanto al país e iniciemos un proceso con una visión del corto del mediano y el largo plazo usted es un felícito nació en el el vado yo soy del vado en Nacaone ¿cuándo fue que fue a estudiar a Venezuela? el 76 me mandaron a estudiar a Venezuela digo me mandaron porque yo fui becado por la universidad de los trabajadores de América Latina ¿verdad? fuimos 28 que estudiamos a nivel de América Latina los 28 compañeros de Colombia y de todos otros países logramos salir adelante con una licenciatura en desarrollo social gracias don Felicito es un honor que nos haya acompañado doctor usted porque usted habló ahorita entonces no 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 por favor licenciado Hernández gracias 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 licenciado bueno si para este 28 de noviembre hacer un llamado a la población hondureña y que nos unamos Honduras necesita de la hermandad así como lo somos hermanos hondureños el concurso de todos para salir adelante ya han habido pandemias han habido convulsiones sociales en los procesos anteriores lo cual hoy creo que no estamos en la capacidad como país de poder soportar en la economía o nuestros empleos en todo esto necesitamos la unidad y han pasado varios fenómenos varias pandemias como la pandemia la tormenta ETA y OTA que nos ha devastado la economía lo social y hoy creo que no podemos permitir en este proceso del 28 de noviembre otra convulsión social licenciado y compañeros debemos de ser reflexivos en este tema porque no podemos nosotros los políticos somos los llamados a llamar a bajar esa tensión que hay esa campaña de odio campaña de división y nosotros somos pro vida pro paz y nosotros hoy hacemos el llamado hoy por este medio y gracias licenciado y gracias a los compañeros que hemos compartido este set y realmente sobre todo gracias por la oportunidad que nos da todo lo contrario usted es licenciado en administración de empresa licenciado ángel hernández que también es oriundo de valle de huascorán valle son paisanos son paisanos con don felícito ávila doctor ahora así por favor con el permiso y de mi esposa que me está viendo a propósito estamos participando para ser diputados por ejemplo marazán y todos somos de afuera porque ellos son de valle y yo soy de la zona de olanchito pero bueno tegucigalpa la capital nos ha cobijado y se nutre de gente del interior del país de su gran mayoría y somos agradecidos que nos haya ido bien con toda sinceridad gracias a Dios a los cuatro que estamos aquí doctor bueno mi mensaje saludos a Doña Jane primero no de veras gracias yo sé yo sé porque nos estaba viendo yo sé yo sé bueno no me queda más que decirle al pueblo hondureño ejerza su derecho ciudadano salga a votar este 28 de noviembre deposite su voto eliga a las mejores personas a los que lo van a representar y sobre todo usted no pierda la esperanza de tener un mañana mejor Honduras es bella Honduras merece lo mejor y nosotros como ciudadanos tenemos que ir a depositar ese voto recuerde que la democracia de Honduras depende de usted de su voto de su participación ciudadana hay que reconstruir este estado de derecho y para eso necesitamos ese voto vayamos todos este 28 de noviembre y votemos por una Honduras mejor muchas gracias gracias doctor de veras gracias don Felicito ha sido un enorme placer contar con la participación de usted doctor saludo son tres compatriotas que intentan llegar a la reelección don Felicito un reconocido dirigente sindical que goza de muchísimo cariño y de muchísimo aprecio y con una gran credibilidad joven también Denis Hernández candidato a diputado que busca en su segunda oportunidad con un partido con todo respeto denominado de los pequeños pero que la gente conociendo su accionar la forma en como ayuda a muchísimas personas que van siempre buscando y que les resuelvan sus problemas no solo en la ENES sino que en algunas otras instituciones también del estado como tal y merecen oportunidad también Ángel Hernández un profesional de la administración graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el doctor Denis Chirino porteño cirujano general y especialista en el área de la urología es una persona muy querida también aquí en la capital de la república los cuatro hemos venido del interior del país y estamos y seguimos luchando y queremos todos una Honduras mejor una Honduras completamente diferente y por eso la escogencia debe de ser de usted mujer y hombre que nos están viendo en este momento y que tienen que hacer la elección de sus candidatos a cargo de elección popular este 28 del mes de noviembre estamos hablando del domingo al siguiente por eso en manos de la población está el cambio así de simple cada uno de nosotros debemos escoger con sabiduría a quienes nos representen en el congreso nacional y en los diferentes cargos públicos del país en este espacio le hacemos siempre la invitación constante a que ejerza su deber como ciudadano y ejecute su voto en los próximos comicios si no formamos parte del próximo proceso electoral no nos quejemos de malas administraciones hay que ser agentes de cambio desde nuestro deber y nuestro derecho para realizar el sufragio y a quienes nos representen en el poder legislativo el llamado es a su conciencia a que una vez en su gurú no olviden a las y los más necesitados y sobre todo que velen por el bienestar de la nación de nuevo a nuestros invitados muchísimas gracias Alejandra Rivera Isis Medina Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios